Hola a todos, soy Eva Santos, directora general creativa de Proximity en España y presidenta este año del Ojo en la categoría de Mobile, en la categoría de Craft Digital. Tengo muchas ganas ya de ponerme a ver el material, sé que voy a encontrarme piezas de mucho nivel, este año ha sido un año bueno para la región en términos creativos y sé que me encontraré con muchas de esas grandes piezas que nos han representado en los festivales internacionales, también espero encontrarme piezas nuevas, piezas que podamos detectar aquí en el Ojo y que a posteriori nos representen en otros festivales. Respecto a mis categorías, creo que Mobile es una categoría que se caracteriza por haber cambiado de estatus en muy poco tiempo, yo recuerdo cuando Mobile era una subcategoría de digital, a día de hoy Mobile es la categoría, Mobile es la nueva televisión, una idea es capaz de ser consumida en el móvil o no existe y eso creo que le otorga a la categoría a día de hoy un rol predominante. Y respecto a Craft, a producción digital, creo que aquí tenemos un reto como industria, que es el reto de demostrar a nuestros clientes principalmente que la inversión en Craft dentro de la categoría digital es algo que no viene directamente vinculado con el tamaño de la pantalla con la que el contenido se va a consumir, es decir, que por el hecho de que nuestro contenido vaya a ser consumido posiblemente en un Mobile y posiblemente en una pantalla pequeña, no quiere decir que no invirtamos en producción digital y que no utilicemos todos los recursos que la producción digital, que el Craft digital nos permite. Y respecto a Volver al Ojo, respecto a Volver al Ojo, tengo que decir que para mí es un auténtico honor y más en esta fecha tan importante, en este 20 aniversario. Yo fui presidenta del Ojo hace dos años y de hecho fue la primera vez que fui presidenta de un festival en mi carrera por lo tanto le tengo un cariño muy especial. Además también algunos de los primeros oros de mi carrera los gané en el Ojo y una de las conferencias más importantes que he dado en mi vida también la haría en el Ojo de Iberoamérica. Poder volver a estar con vosotros en esta fecha tan importante realmente es algo que me hace mucha ilusión porque además considero que el Ojo en estos 20 años ha hecho muchísimo por la industria creativa y por el mercado latino y lo está haciendo cada vez más y más en este momento en el que lo latino, aparte de no dejar de crecer por una parte, no deja de ser atacado por otra. Con lo cual creo que festivales como el Ojo se vuelven todavía muchísimo más importantes. Y podría contaros alguna anécdota, alguna anécdota sobre mi relación con el Ojo pero creo que son cosas que mejor que nos guardemos para Buenos Aires y que mejor que os cuente allí en persona. Un beso y nos vemos pronto.